Tridente Rock Metal, Dismorfia, Señor Risa, Séptimo Hijo Sábado 27 de Abril, en Coliseo Multiespacio, Buenos Aires, 929 Tridente Rock Metal, anticipadas en Ongui, Roquería, Salta 981 Origen, Galería Junil, Local 11 Showtime Tattoo Studio, Jujuy 837 Doctor Hell, Roquería, Irigolden, 1958 Tridente Rock Metal, Dismorfia, Señor Risa, Séptimo Hijo 27 de Abril, no te lo podes perder Auspicia FM Espectro, 98.9